1, 2, 3 ¡Ooooh! ¡Oh my god! ¡No, no, no! Y bien chicos, hoy tenemos un video lleno de muchas sorpresas un video que te hará dudar bastante de la lógica del juego así que te pido que estés muy atento de lo que verás a continuación ya que este tipo de experimento entre prueba y error arrojarán como resultados fallos en la Matrix de Destiny 2. Hace un mes hice un video llamado La razón de por qué todos odiaban a los titanes nuevamente. Un video que tuvo mucho revuelo al saber el potencial que tenían las protecciones de Anteo ante cualquier circunstancia Llámese proyectiles, super lo que quieras En este video recordaremos que probamos cosas comunes y un tanto raras que podía regresar dichas piernas excepcionales. Pero después de un mes han surgido ideas increíbles de cosas que me gustaría probar y que no probé en dicho video. Y por esa razón tenemos la versión de Anteo 2.0 donde llevamos ahora sí la lógica al límite y vemos cosas que en serio jamás creía si te lo contaran. Pero no te preocupes hermano que para eso estoy yo Así que dicho eso vayamos a probar dichos bombones de piernas Spoiler, casi al final verás algo que te dejará con la boca abierta Asimismo chicos aprovecho este video para anunciar que las protecciones serán nerfiadas Lo único que cambiará es que ya no bonificará energía de super al devolver proyectiles Bien por eso Bonji, gracias Y además ahora necesitaremos 1,5 segundos para usar el efecto reflector O sea debemos correr ese pequeño tiempo para que se active su ventaja excepcional. De ahí en fuera todo lo que verán en el video a continuación seguirá haciendo el mismo efecto. Dicho eso no olvides suscribirte y dentro video Let's go. Y bien chicos comencemos esta prueba. Para empezar decidí probar el mil voces ya que es un arma que me habían pedido bastante y como vemos esta arma es muy peculiar porque hace un daño en el piso, el cual es complicado de esquivar porque se marca ahí el cabrón y aparte es muy largo. Los anteos tienen una duración aproximadamente de 2 segundos la cual no les permite repeler este daño porque reitero es continuo y muy muy complicado de repeler Así que dicho eso también un titán de vacío lo utiliza y como vemos pues no pasa nada simplemente lo revienta. Luego decidí probar las granadas ya que esta curiosidad de que si te hace daño todo lo que te regresa funciona así o no. Como vemos este cazador avienta las granadas e inmediatamente se ponen en su contra. Las granadas termitas es increíble como nos hace daño a todos nosotros y me dejó bastante impactado. Acá las vuelve a echar pero si el titán está algo lejos de la situación como vemos pues no nos hace daño tenemos que acercarnos a las granadas y ya se ponen todas en nuestra contra. En esta parte decidí probar las granadas solares dije ¿por qué no? Igual y si vemos que rebota y esa mierda nos ponemos sobre ella y no nos deja de quemar al final del día. La conclusión es que todo lo que le aventemos al titán lo que tú quieras daño elemental, energético x o y cosa nos va a hacer daño a nosotros sí o sí por eso muchos la aman y otros la odian. La curiosidad aquí es cómo funciona todo. Por ejemplo aquí las granadas saltarinas vemos que al momento que revientan y se dividen en 6 no provocan este efecto. Literalmente se van contra el titán sí o sí. Lo que tenemos que hacer es aventarla directamente a digamos al escudito antes de que exploten y así es cómo funcionaría el efecto de repeler o de regresar este daño. Igual con la granada supernova de mano aquí hay una curiosidad no lo mata en el momento por así decirlo si le baja algo de vida pero sabemos que esta supernova de mano mata de una sí o sí. Así que dicho eso aquí desaparece. Tampoco es que nos haga daño a nosotros. Aquí mucha gente me decía en el anterior video Echale a los titanes toda la mierda posible. Quiero verlos sufrir y entonces dije bueno está bien vamos a darles placer. En el anterior video puse solo una nova y dije bueno vamos a poner dos porque no chinga y como vemos chicos en la primera prueba no la pasa. Destruye una bomba nova solamente y la otra mata al titán aquí se ve luego luego como regresa estos proyectiles y nos hacen daño a nosotros o sea a nuestro equipo. Volvemos a aventarla y falla. Sí es complicado, sí es complicado pero insistía en que algo debía pasar y como vemos en esta parte júzguenlo por ustedes mismos Sale victorioso el titán brother Lo deja tocado aquí otro ángulo Sale vivo después de dos pinches bombas nova así que excelente, excelente servicio Anteus Luego me dije que odia más un titán de sí mismo que ser un titán Obviamente que otro titán le eche una carga de hombro ¿Cómo mierda no vas a odiar esto? Y bueno pusimos la carga de hombro con los Anteus En las primeras pruebas era complicado el timing entre que se activan las botas y entre la carga de hombro pero al final del día como vemos en este ejemplo van las botas y simple Vente no le hace daño No le hace nada de daño Quizá le deje un poquito de daño eléctrico pero ya no lo mata o lo mueve de manera lateral o lo avienta por allá o como cruza la animación muy extraña pero al final del día no lo mata En esta situación no le hizo nada de daño Dependiendo de cómo recibas el golpe va a ser el efecto Así que chicos ya saben qué hacer Si ven un equipo lleno de titanes simplemente pónganse los Anteus que serán inmunes a las cargas de hombro Luego otro ejemplo y otra duda que me surgiera Bueno este tema de que ponen los escudos los titanes y cuando quieres reanimar no te lo permiten porque es imposible pasar estos escudos y luego hacen un desmadre en las pruebas y acá están reanima y reanima dije qué tal si un titán puede atravesar un escudo de estos con los Anteus chicos los resultados son increíbles como pueden ver el primer titán que pasa esta barrera está inmune o sea no le hace daño brother nada de daño entonces esto significa que si tu otro enemigo pone un escudo y tú también eres un titán con Anteus te va a valer madres o sea simple y sencillamente vas a entrar corriendo y vas a reventarte ese escudo para que no te haga daño además no te relentiza y vas a ir a matarlo ya no vas a intentar pasar por arriba no o sea eso ya no funciona luego pusimos la bobina de Warcliffe la prueba ya que mucha gente me la había pedido y bueno el resultado podría ser muy obvio ya que son tantos proyectiles que dije bueno sería complicado que al menos esquivara tres ok sí pero los otros seis no sé cuatro cuántos tenga pues quizá le hagan daño acá la situación es que me regresa uno o dos y me mata pero también a él lo van a matar así que en conclusiones con la bobina de Warcliffe se van a matar los dos algo como un tipo trade por así decirlo ahora que otra cosa podría ser más potente que un simil del sueño no lo sé no lo sé déjamelo saber en la caja de comentarios pero mira el primer tiro lo falla porque no se activa bien y el segundo lo regresa de manera eficiente no pasó nada brother lo regresó sin ningún problema así que descartado también y luego el cañón tractor recuerden que el cañón tractor se caracteriza porque digamos te suprime te mata de golpe te quita supers etc pues pusimos la misma situación pusimos la super lo activamos y como vemos lo mata recuerden que los titanes sea que traigan super o no traigan super pueden seguir activando utilizando los anteos sin ningún problema o sea que más quieres aquí como vemos viene este titán corriendo y el timing es perfecto básicamente lo regresa o sea lo eleva no sé hasta dónde y se ve increíble a mí me encantó el efecto que genera esta arma con los titanes en situaciones a veces no los mata pero sí lo suprime o sea ese es un hecho no los vas a matar pero siempre los vas a suprimir sí o sí así que por ese aspecto es interesante de ver y bueno chicos es bien conocido y sabido que el casco excepcional de halcón del cazador hace un daño increíble para jefes finales y acá en esta prueba pues podemos ver el resultado a los anteos no les importa totalmente si tienes mucho daño o si tu armadura excepcional te triplica a la décima potencia el daño no acá vas a regresar lo que sea sí o sí no importa que sean novas proyectiles seis lanzacohetes no importa te lo va a devolver sí o sí como les comentaba con el tema del mil voces todo el daño que vaya por debajo va a ser efectivo para o en contra de los anteos es como su talón de aquiles por así decirlo ¿por qué no lo sé? así funciona vean el ejemplo la primera arañita esta que va corriendo ni siquiera la regresa ni siquiera la desaparece ni siquiera nada o sea el daño va directo sí o sí veamos este ejemplo en cámara lenta como ven el titán viene corriendo la primera ok le pega porque no activó los anteos a tiempo pero la segunda con el anteo perfectamente activado en la cara de esta arañita explosiva le vale madres le vale madres y lo mata súper importante chicos continúen viendo el video que lo que van a ver es totalmente impresionante y también no olvides usar el código Searsight en la tienda de Fortnite gracias te cueve y entonces llevando las cosas al extremo y al momento más épico de toda la situación es hacer un ping pong ¿a qué me refiero? dije a ver si esta madre regresa proyectiles ¿qué pasaría si yo aviento un lanzacohetes me lo regresan y luego otro titán viene y se lo regresa y así sucesivamente hacemos un tipo ping pong donde regresamos la bolita para el otro lado y a ver a quién le hace daño así que estén preparados que esto les va a impactar como vemos el primer misil viene lo regresa y se muere nunca les ha pasado que con este tipo de cosas que repelen a veces dicen muerte por los arquitectos has caído bueno aquí viene la parte interesante chicos vean con muchísima atención aquí en este momento avienta el rocket el titán lo regresa y luego se lo vuelve a regresar el otro titán vamos a ponerlo en cámara lenta viene el rocket directo lo regresa muy bien y en ese momento el otro titán lo regresa en chinga y obviamente el daño es para el primer titán porque aunque él regresó el primer daño se lo volvieron a regresar y es una puta belleza y una locura y es increíble como esto puede ser posible y eso no es todo chicos estamos preparados aquí tenemos la perspectiva principal del titán que regresa el misil como podemos ver en cámara lenta lo devuelve este lo devuelve de golpe o sea se ve el escudo y explota en su cara o sea literalmente lo explotaron en el piso y obviamente juzgalo tú mismo todo esto es tan extraño pero es súper interesante de ver pero de ver aquí en esta parte es increíble o sea uy el rocket se fue o sea literalmente no pegó el piso se fue se perdió wow es que si lo ves si lo cuentan no te lo crees hasta que no lo ves y ahora chicos el momento que ustedes estuvieron esperando el momento más increíble y épico de esta prueba mucho se ha dicho sobre que si el titán regresa a los misiles laterales que si por atrás que si por la cabeza etcétera que sería imposible que no tendría lógica y sentido porque lo más lógico es que regrese todo por enfrente como vemos pusimos a unos titanes a correr de frente obviamente acá la coordinación era totalmente clave para que pudieran regresar el misil de manera efectiva fallamos unas cuantas veces ya arrepentidos y rendidos dijimos ya no vaya es imposible y después lo inevitable vino como pueden ver este titán se forma corre y se desliza en el momento correcto se activa el escudo hermano pero dime que sentido tiene si venía el rocket en su espalda ni siquiera en sus piernas ni en el piso venía en su espalda y le regresa totalmente todo el puto rocket de manera ilógica o sea venlo en cámara lenta viene cuadro por cuadro pega en su espalda y lo regresa hermano esto en serio no tiene nada de lógica pero funciona eso es lo increíble o sea que ni siquiera fue por suerte lo volvimos a intentar de manera aleatoria lo tenemos desde tres ángulos diferentes eso es lo increíble porque lo vemos desde un ángulo en el cual estoy yo con el sniper luego el titán lo vemos corriendo de frente como viene se desliza y le da el daño o sea le marca el daño por detrás le sale la flechita roja de wey te están disparando por la espalda y no le importa lo regresa luego tenemos una tercera perspectiva una tercera vista la cual vemos como el titán se desliza le da en la espalda y lo devuelve así de golpe o sea acá no hay pierre no hay engaño no hay truco hay tres diferentes vistas perspectivas y vean como el resultado es totalmente increíble así que déjame saber en la caja de comentarios tú que opinas de esta situación como ves el efecto de los anteus totalmente raro déjamelo saber estaré leyéndote acá tenemos otro efecto curioso chicos el titán viene corriendo y le pega o sea esta madre era daño o explosión en el momento le pega y rebota en el escudo lateral como en la parte izquierda y el rocket lo hace como digamos que se voltee es como wow o sea se voltea es increíble eso es lo único que diré júzgalo por ti mismo y bien chicos hemos llegado al final de este video espero les haya gustado les haya encantado por favor compártelo con todos tus amigos no olvides suscribirte que es súper importante para estar más pendiente de contenido de este estilo como Destiny si tienes alguna otra idea en la que me sugieras probar un arma una armadura etcétera que valga mucho la pena ponerla en esta situación déjamelo saber en la caja de comentarios sin nada más nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!